Hola. Vamos a ver cómo instalar el calendario de Google en PC. No tiene aplicación nativa, que yo sepa. Pero casi todos los navegadores tienen una opción para instalarlo como aplicación. Lo veremos en Edge, Google Chrome y mi preferido, Vivaldi. Comencemos con este. Buscamos Google Calendar, entramos con nuestros credenciales. Vamos a hacer clic derecho sobre la pestaña y seleccionamos Crear acceso directo. Marcamos la casilla Abrir como ventana. Y clic en Crear. Perfecto ahora ya lo tienes como una aplicación gracias al navegador Vivaldi. Probaremos ahora con Microsoft Edge. Pues vamos a los tres puntos horizontales, que es el menú. Aplicaciones. Instalar este sitio como una aplicación. Tienes cuatro opciones para marcar si las quieres, eso ya es al gusto de cada uno. Cuando elijas dale a permitir y listo. Vamos a Google Chrome. Igual, buscamos el calendario y entramos con nuestra cuenta. Aquí los puntos del menú son en vertical. Entramos. Vamos a más herramientas. Crear acceso directo. Abrir como ventana. Para desinstalar en los tres puntos. Para desinstalar el de Edge ve a menú de inicio y con el botón derecho sobre la aplicación te saldrá el menú contextual con el que puedes desinstalar. Para desinstalar el de Vivaldi pues el igual que el de Google Chrome. Bueno. Ya está, directo al grano y sin anuncios que tienes que saltar. Me merezco un aplauso, ¿no? Buen día. video. Gracias.